El análisis periodístico profesional, los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a conversar con la fórmula presidencial del partido Arena. Ayer lo hicimos con el candidato presidencial del FMLN, el profesor Salvador Sánchez Serén. También tuvimos la exclusiva de poder conversar minutos después del resultado de las elecciones. Su visión, su opinión y la posición que tiene respecto a lo que ahora hay que hacer de cara a lo que viene por delante. La característica de los regímenes totalitarios en los últimos 20, 30 años es que llegan al poder a través de las urnas. No estoy diciendo que él se haya entronizado en el poder, me refiero al comandante Hugo Chávez Frías. Ayer se reunió el Consejo Ejecutivo Nacional, entiendo, en la noche. Yo ayer convocaba a un comité estratégico. Ahora vamos a tener reuniones desde las 8 y media. A las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con todos nuestros alcaldes, diputados, directores departamentales, directores de sectores. Tenemos información de ciertas cosas, pero no quisiéramos adelantar. Pero hubo mucha dificultad para que nuestros votantes, los correligionarios de nuestro partido pudieran llegar a los centros de votación. Doctor, esta reflexión a usted como candidato presidencial y por esta primera intervención que usted nos da, me hace pensar que se está viendo allá, afuera, ¿no? Que ahí hay un factor que tuvo la incidencia para tener los resultados en las elecciones. Y no se está viendo de manera introspectiva. No, al contrario, Neto, nosotros estamos haciendo, si me permite, disculpa que te interrumpo. Mira, sabemos que el tribunal no hizo el llamado, como tradicionalmente lo ha hecho. De hecho, una señora magistrada dijo que fue por falta de recursos. Pero va, ese es un elemento. Yo le hacía la reflexión de que se está viendo hacia afuera y se ven estos factores que van a ser estudiados en las próximas horas. Pero también hay otros que están diciendo de que hay que ver hacia adentro, es decir, de una forma introspectiva, que es lo que ha pasado. Y le voy a poner el ejemplo. Hugo Barrera, por ejemplo, esta mañana, lo destaca en uno de nuestros periódicos, La Prensa Gráfica, donde, entre otras cosas, él sostiene de que es necesario, por ejemplo, hacer una revisión, qué es lo que está pasando al interior del partido y especialmente de la cúpula, ¿no? Es más, él habla sobre el tema de Francisco Flores, que es un tema de la cual el partido debió haberse alejado tres meses y no horas después de las elecciones. Una mala administración de Funes, decía él, puede ser desplazada por medio de un evento electoral. Una eventual mala administración de Quijano también puede ser desplazada en un momento. Una administración del FMLN con Sánchez Serén al frente llega para quedarse. Dice él, y yo lo cito textualmente, les guste o no les guste, llega para quedarse. Porque coartan todas las libertades, corrompen el sistema. Los otros actores políticos que estaban en contienda, pues hombre, la primera vuelta los ha dejado afuera. Los dos buenos amigos que compitieron, el coronel Rodríguez Hortado, el coronel Oscar Lemus y el señor Antonio Saca. Ellos ya han quedado desplazados. Ahora quedan las dos fuerzas políticas, diría yo, más importantes del país en juego. Pues por supuesto que el FMLN va a tratar de decir que la fuerza política de Elías Antonio Saca era la derecha moderada, la derecha moderna. De eso podríamos pasar hablando todo el tiempo. Les hemos dicho a todos nuestros amigos, correligionarios, diputados, miembros del COENA, que si de algo se enorgullece nuestro partido es de estar plagado de gente valiosísima. Pero también es importante dar muestras hacia afuera de apertura de no aquellas personas que hayan estado vinculadas a nuestro partido y que tienen enorme trascendencia y trayectoria en la vida nacional. ¿Qué va a pasar con los votos de unidad? ¿Se van a buscar? ¿Será Elías Antonio Saca el hombre con el cual van a tener que sentarse? En fin. A ver, René. Bueno, mira, Ernesto, en los países y en las democracias donde hay segundas vueltas, la segunda vuelta está condicionada por la mitad más uno de los votos válidos en una elección. Eso en términos políticos, de ciencia política, se llama legitimidad. Mire, yo de los políticos no como. No, mire, yo me voy a quedar trabajando mejor porque yo de la política no como. Ese adagio popular es relativo. Porque en la medida en que haya un gobierno que genera trabajo, que propicia seguridad ciudadana, que propicia que hayan salarios dignos, que propicia que las personas de la tercera edad pensionadas tengan garantizado un aprovisionamiento de fondos para pagarles las pensiones, en la medida en que hayan escuelas y hospitales en buen estado, en esa medida la calidad de vida de todos los salvadoreños mejora. Pero ahora que necesitan tu voto, ahora te dicen que van a hacer un acuerdo nacional y que van a buscar a otra persona para hacerlo. La pregunta es, ¿acaso no fueron suficientes cinco años para propiciar ese diálogo? Esa es la diferencia entre un partido político que pretende gobernar solo desde sus capacidades y una visión democrática planteada por ARENA y su fórmula presidencial que desde el primer momento que planteamos nuestro documento de Plan País dijimos, nosotros en los primeros 100 días de gobierno vamos a instalar un diálogo nacional, vamos a motivar al voto desde nuestra campaña, vamos a motivar al voto como un deber cívico ciudadano, más que como una situación de pedir tradicionalmente el voto, vamos a convocar a todos los salvadoreños para que cumplamos ese deber constitucional. En segundo lugar, vamos a plantear nuestras propuestas de manera más clara, de tal manera que podamos llegar hasta el último salvadoreño explicándole que nuestra prioridad son los programas sociales y la inversión social para erradicar la pobreza. Por eso he aceptado la candidatura para convertirme en el contralor de la gestión gubernamental, para poder verificar que todo aquello que dije, siendo analista independiente, se va a cumplir en los próximos cinco años. Para decirle incluso a nuestro gabinete de gobierno ese no es el rumbo que prometimos y poder darle un encauzamiento a la gerencia del Estado que se simplifica en una palabra que el doctor ha acuñado muy bien, vamos a devolverle la dignidad a la función pública porque la hemos perdido. Nosotros ya nos hemos comprometido a darle continuidad a los subsidios, a regresar el tambo de gas de 25 libras a 5.80, como lo comprabas en los gobiernos de arena. A seguirle dando esa continuidad a los programas sociales que benefician a los alumnos, pero que sean oportunos, que lleguen a tiempo, que sean de calidad, que no sean repartidos con criterio político ideológico. ¿Cuál es la autocrítica que tiene, y digo la palabra clara? Lo voy a decir yo con toda franqueza. La autocrítica que tiene la fórmula tras estos resultados electorales. Con mucho gusto. Yo creo que uno tiene que ser muy honesto con el ciudadano. En primer lugar, debemos de dar a conocer en más profundidad nuestra propuesta. En pocas palabras, ser más propositivo. Salirnos de esa confrontación estéril donde nos llevaron siendo atacados, ya sabes tú por quién. El gobierno estaba más interesado en andar en campaña política, desde el ciudadano presidente, más volcado a campaña política, en vez de estar atendiendo y resolviendo los graves problemas que tiene el país. ¿Ha pensado la fórmula, y el doctor Norman Quijano, dialogar con Elías Antonio Saca? Está comprobado que en nuestro país somos más los que queremos un país seguro. Somos más los que queremos un país próspero, donde haya empleo. Somos más los salvadoreños que compartimos una visión en donde nuestro país no se vaya a poner en peligro la democracia. Pueblo salvadoreño, hay que decirle, pero con claridad y con franqueza, hay que decirle qué es lo malo que está ocurriendo en el país, que debe mejorarse o debe eliminarse. Usted, amigo agricultor, sabe que usted puede pasar toda su vida recibiendo ese paquete agrícola y no va a salir de la pobreza. ¿Ciudad Mujer es un proyecto muy bueno? Sí. ¿Lo vamos a continuar nosotros? Sí. Pero con una claridad. Con una claridad donde hay que confesarse con el pueblo salvadoreño, en nuestro país pueden haber 262 casas Ciudad Mujer, pero nunca se va a eliminar la exclusión social, la marginalidad, la falta de empleo, el analfabetismo y la ausencia de oportunidades. ¿Por qué? Porque Ciudad Mujer está diseñado para curar las heridas. Nosotros, con el doctor Norman Quijano, vamos a prevenir las heridas. Las heridas de la exclusión social y de la marginalidad de nuestras mujeres, porque no es dándoles un curso de seis meses de cocina, de panadería, de costurería, como va a salir adelante una mujer. La mejor forma de salir adelante para las mujeres es dándole educación de calidad. Un partido de fútbol es como una elección, en el partido se gana con goles, aquí se ganan con votos. ¿Cómo van a superar en este caso y de dónde van a sacar los votos? ¿Van a ir el encuentro de Elías Antonio Sack? Lo que te dijimos desde el principio es vamos a motivar a los electores que no fueron a votar. Vamos a abrir al partido a hacer las alianzas y el diálogo nacional con los sectores y te mencioné las iglesias, los sindicatos, los partidos políticos. Ahora, y eso incluye a todos los actores políticos sin excepción, Ernesto. Unidades ya no existen, doctor. Lo ha dicho el expresidente. Pero están los votos que le dieron el seguimiento al expresidente Elías Antonio Sacka. Ernesto, yo sé a dónde quiere llegar. A preguntarle si va a sentarse de lugar con él. Nosotros estamos de puertas abiertas. La inmensa mayoría de las personas que estuvieron en esa unión de partidos, de alianzas, de partidos, de unidad, son personas, muchos, y me atrevería a decir en su inmensa mayoría que comulgan con nuestros principios y valores. Históricamente han sido aliados. Históricamente han sido aliados. El PSN ha sido un partido que siempre ha tenido una tradición democrática vinculada dentro del espectro de la derecha. Nosotros en ese sentido no tenemos por qué estar con miramientos de ninguna naturaleza. Ya el doctor te decía con asociaciones de profesionales, con sindicatos, con iglesias y por qué no con actores políticos si con ellos hay que gobernar. Para empezar hay que pensar en gobernar a partir del primero de junio. Incluyendo Tony Saca. Nosotros no rechazamos absolutamente nada. Y eso lo dije yo ayer desde el primer momento que estuvimos en una estación colega de esta y dijimos nosotros estamos no solamente con la mente abierta sino que también con los brazos abiertos a aquel que vea en nuestro proyecto político la mejor oportunidad para recuperar el país. Y el COENA le va a aceptar esto doctor de poder establecer acercamiento con esos líderes políticos que se alejaron hoy en esta campaña y para ser más específico con Elías Antonio Saca ¿se lo va a aceptar el COENA? hemos estado reunidos con miembros del COENA no con todo el COENA ahora habrá una oportunidad de estar con ellos. Yo fui el que más promoví y hemos dejado ya incluso una calendarización una programación y las personas responsables de encargarse de contactar a los distintos sectores de la vida nacional con quienes nosotros estamos muy conscientes que tenemos que buscar esa comunicación. El candidato del FMLN ayer en este programa lo dijo bien en claro de que sí que se habían llamado se habían cruzado una llamada y que existe la posibilidad en los próximos días de sentarse y dialogar para establecer una especie de alianza a eso quiero llegar se ha perdido una elección pero no se han perdido las elecciones completas no la elección no se ha perdido digo la elección de la primera la primera ronda se perdió pero si la hubiéramos perdido no estuviéramos en la segunda vuelta en la segunda vuelta por eso por eso hacía énfasis en esa parte ¿no? cómo ganar digamos un partido de fútbol y lo jugamos con siete jugadores ese es un buen punto eso es el entorno externo y la autocrítica a la que yo quería llegar esta mañana a conocer de ustedes digamos la percepción es de que yo los quiero llevar a que me digan con nombre y apellido si ustedes se van a sentar a dialogar con el expresidente Antonio Saca y les hacía mención que su adversario el profesor Salvador Sánchez Herén había dicho abiertamente y públicamente que en los próximos días se sentaba para dialogar y ver qué tipo de alianzas se hacían ¿cuál es la posición frente a ese escenario que tiene? porque estamos hablando de votos estamos hablando que una elección se gana con votos y en términos de votos en esta elección si bien es cierto se ha perdido aunque no se ha perdido toda la elección ahí hay un factor de números bastante grande que los tiene el proyecto Unidad nosotros hemos hablado con exdirigentes del FMLN que han endosado su confianza a la fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano te lo digo con claridad no creas que el ausentismo electoral fue producto de que solamente se vio afectada nuestra fórmula con el ausentismo afectó sobre todo y no fue a votar aquel simpatizante del cambio prometido en el 2009 que se sintió traicionado no les cumplieron la meritocracia con la que dijeron que iban a gobernar es decir cuando todo esto ocurre el desencanto es masivo y dicen yo voté de buena fe en el 2009 y esos eran simpatizantes o del partido oficial o del mismo actual presidente de la república que no salieron a votar a ese voto desencantado del 2009 que está traicionado yo te pido que por el salvador nos des tu confianza nos des tu confianza para que podamos recuperar ese gerenciamiento del estado que nos va a sacar de esta pobreza en la que estamos los altos dirigentes de estos partidos buscaron al señor Elías Antonio Saca para buscarlo para que los acompañara siempre existía la duda si él se iba a inscribir con uno u otro partido finalmente él se inscribe con el CN el señor Pancho Lain se inscribe con el PDC pero te repito nunca existió ese acercamiento si te reitero las circunstancias que vive el país hacen que ARENA ya no solamente pertenezca a su militancia que ARENA se convierta en la única alternativa para poder sostener nuestro proceso democrático y esa es quizás la premisa esa quizás es la reflexión que yo quiero dejar finalizando este programa queremos consolidar un proceso democrático es importante como un avance lo que tuvimos con ASDEL pero no es suficiente no es suficiente yo he invitado al señor Sánchez Serén a que nos sentemos a que su equipo de asesores y el nuestro se siente que organicen un debate entre el señor Ortiz y el doctor Portillo Cuadra y un debate entre él y este servidor respetuoso que yo creo que la ciudadanía lo tiene que demandar Ernesto Mason decía de que establecer una alianza una negociación política con Elías Antonio Saca sería un retroceso para Nena diferente como lo ve en este caso la fórmula ahora bajo este escenario desde luego y te reitero que estamos abiertos a poder hacer ese gran pacto nacional por El Salvador para conservar nuestra democracia pero mira me quiero referir que mal comentario que mal explicación lo del debate porque el debate lo que contribuye es a la consolidación de la democracia a partir de que el electorado tiene una mejor información de los planes y proyectos que proponen los candidatos pero decir de que el debate lo pide el que va perdiendo está diciéndole a la población yo no voy a debatir porque no me interesa que usted conozca mis propuestas o sea como que no es Will Salgado ya estableció la alianza con ustedes en este proyecto nuevo visionario no quisiéramos adelantar nada pero Will ha sido siempre una persona que ha dicho con toda claridad que él nunca estaría por un proyecto de izquierda que no te vaya a extrañar si Will en los próximos días da alguna declaración en favor nuestra ¿podría ser el primer eslabón del proyecto político de Ghana estando dentro de arena? ¿podríamos decir eso? por supuesto pero hay muchos alcaldes hay muchos alcaldes de todas las denominaciones políticas te repito de que ya se han comunicado con nosotros y que están en la mejor disponibilidad de trabajar la realidad nacional con análisis periodístico profesional los temas de país abordados con profundidad y credibilidad esto fue diálogo con Ernesto López Vídeos